¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal La Tortuga Feliz. Amiguitos, el día de hoy miren lo que tengo aquí amiguitos, una preciosa muñequita de la colección Poxy Girls. Aquí tengo a la preciosa Brooklyn, ella es de la serie número 1 y a mí me encantan esas muñequitas amiguitos. Me gustan porque miren, ese paquetito viene con cuatro cajitas. En las cajitas podemos encontrar accesorios de moda como zapatos, vestidos, bolsitos, accesorios, cosas sumamente lindas. Así que estoy deseando abrir esa preciosura. Y si le damos vuelta aquí a la cajita podemos ver un poquito de la descripción de Brooklyn. Dice que a Brooklyn le encanta tomar fotos de comida y de cualquier cosa así que sea colorida. Así que amiguitos, estoy deseando abrir esa preciosura. Así que vamos a ver todo lo que traen porque a estas muñequitas les encanta comprar. Ok amiguitos y aquí está la preciosa Brooklyn. Oh, ella está de lo más linda amiguitos. Miren la carita, preciosa, sumamente linda. El pelito está de lo más bonito también, así bien largo. Me gusta el lacito que trae, miren qué lindo. El vestido, los zapatos, miren qué cosa más linda. Me gusta, me gusta mucho. Se le puede mover la cabecita muy bien, los bracitos se mueven muy bien. También las piernitas se pueden doblar. Está sumamente linda. Ah, estás preciosa. Pero estoy deseando ver lo que Brooklyn tiene aquí en estas cajitas. Así que vamos a ver lo que vamos a encontrar aquí, amiguitos. Ok amiguitos, y vamos a abrir la primera cajita. Voy a empezar con esta de aquí. Vamos a ver lo que traen estas cajitas. Miren. Wow, miren, miren, miren amiguitos, qué tenemos por acá. Oh, qué lindo. Vamos a ver, viene aquí con un poquito como de confeti. Oh, miren amiguitos lo que ella trae unos zapatitos. Miren qué lindos. Unas, parecen como unas botitas. Miren qué lindas que están. Oh, estoy deseando ponérselas. Miren qué lindas. Me encantan esas botitas. Y también amiguitos, en la cajita venía una sticker que dice amo las sandalias. Y también viene esta tarjetita que dice gracias por tu compra. Tú eres hermosa. Está muy linda. Así que vamos a ver. Ya tengo aquí la primera cajita. Miren los zapatitos. Ahora voy a abrir esta segunda cajita. Vamos a ver qué más trae. Me encantan estas cajitas. Oh, vienen con una sticker de anteojos. Oh, y otra, otra sticker que dice chop until you drop. O sea, compre, compre, compre. O sea, compres mucho. Y vamos a ver lo que trae aquí. Un bolsito. Miren qué cosa más linda. Oh, es un bolsito así como de concha de mar. Miren qué cosa más linda. Wow, está de lo más coqueto. Así que vamos a ver. Voy a ponerla para acá. Ahora vamos a abrir la tercera cajita. Amiguitos, realmente estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mucho. Vamos a ver lo que tenemos por acá. Gracias por tu compra. Otra sticker. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Uh, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, amiguitos. Miren. Si no me equivoco, esos son aretitos. Oh, miren qué lindos. Sí, son aretitos. Oh, miren. Son como unas argollitas muy lindas. Miren, no sé si pueden notarlos así como doraditas. Y esto que está aquí, me imagino, sumamente chiquitito, me imagino que es un brazalete. Ahorita se lo voy a poner. Vamos a ver. Aquí los voy a poner. Esto está precioso, amiguitos. Me está encantando todo. Aquí tengo la última cajita. Así que vamos a ver lo que esta cajita trae, amiguitos. Vamos a ver. Me encanta cómo viene cada paquetito. Un sticker que dice sonríe, smile. Otra vez. Dice esta. Vamos a ver lo que dice. Que disfrutes. Que disfrutes lo que has comprado. Y vamos a ver lo que tengo por acá, amiguitos. Miren, un bolsito. Me encanta. Este bolsito está precioso. Me encanta. Voy a ver entonces lo que tenemos por acá, amiguitos. Voy a ponerle a Bruca los aretitos para ver cómo se le ven. Porque aquí se le pueden poner. Vamos a ver. Vamos a ponerle todo lo que tenemos hoy. Uno, dos y tres. Están de lo más lindo. Estas argollitas. Aquí tengo el otro. ¡Wow! Se te ven preciosos. Miren qué linda se ve. Me encanta. Ok. Y aquí tenemos a este brazalete. Miren qué lindo. Un color celestito. Le va al vestido. Miren. No sé si pueden notarlo. Le podamos dar vuelta por acá. Aquí está el brazalete. ¡Qué lindo! Y los dos bolsitos. Bueno, y botitas también. Pero vamos a ver. Aquí tengo este bolsito. Miren qué lindo se le ve. ¡Uh! Está lista. Está lista para ir a pasear. Aquí tenemos al otro bolsito que se ve sumamente precioso. Miren. ¡Uh! Ya está lista para ir a pasear. ¡Oh, Bruca! Te ves hermosa. Me encanta. Me encanta. Y también están las botitas. Aunque voy a ponérselas. Y aquí está ella con las botitas. Están preciosas también. Me encantan. Y bueno, amiguitos. Aquí está la preciosa muñequita Boxy Girl. Realmente es mi primera muñequita que abro de las Boxy Girls. Y me gustaron. Me gustan mucho. Me gustan las cajitas. Abrir todas estas cajitas es sumamente emocionante. Ver todo lo que trae. Me gustan los accesorios. Están muy lindos, amiguitos. Me gustan las muñequitas. Ellas son sumamente preciosas con todos estos accesorios. Aquí está Bruca ya lista. Así que, bueno, amiguitos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Déjenme en sus comentarios si a ustedes les gustan estas muñequitas Boxy Girls. A mí me encantan. Realmente me gustaron mucho. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.